Música Sean bienvenidos al canal, la selección nacional mayor y la sub 20 iniciaron preparación con el cuerpo técnico encabezado por Hugo Pérez y Gerson Pérez en la cancha número 1 del complejo deportivo de la fast food Una de las novedades es Erika Balzeta, quien es compañero de Cristian Martínez también en el AD San Carlos de Costa Rica Ya se incorporaron a la selecta y ya están a la disposición del cuerpo técnico Y es que el míster Hugo Pérez tomó a bien convocar al salvadoreño costarricense, quien en muchas ocasiones había dejado claro el deseo de poder formar parte de la selección Pero, ¿quién es el jugador Tico convocado por el timonel Cuscatleco? Pues déjeme contarle que Eric nació en San José, Costa Rica, tiene 29 años y mide 1.86 metros y se desempeña como defensa central Actualmente milita en el San Carlos de la Primera División de Costa Rica, donde también juega el Tico Cristian Martínez, quien ya vistió la azul y blanco El nuevo legionario podrá representar a la selección salvadoreña gracias a que su abuela paterna es salvadoreña Sí, importante que empezáramos lo más pronto posible con los jugadores que tenemos accesibles ahorita Que básicamente son jugadores que ya terminaron con sus equipos del campeonato Y algunos que vienen hoy como Cabalceta y Cristian que vienen de Costa Rica Que se suman hoy al grupo, entonces era importante ya empezar a trabajar con ellos ¿Y si les van a sostener juegos amistosos previos a las eliminatorias de ambas selecciones? Ahorita no hay ningún juego amistoso y si hacemos va a ser un juego aquí, un par de juegos tal vez aquí contra unos equipos de segunda división Tal vez que ya no están compitiendo para afinar ciertos detalles de nosotros, es lo único A medida que vayan saliendo los de las semifinales, ¿va a ir convocando a los jugadores? Sí, ese es el arreglo, esperar a que los equipos que van quedando eliminados, si hay jugadores que podemos considerar para selección serán llamados ¿Cómo se ha tratado el grupo? Nos han tratado a todos muy bien de la misma manera, a mí me han tratado muy bien, me han abrazado todos, me han acompañado en todo ¿Qué análisis has sacado también de los juegos de preparación que se tuvo? Bueno, fue un torneo bueno, pero tal vez no trajimos el campeonato, pero aparte de eso fueron 3-4 partidos que fueron muy bien del equipo ¿Cómo jóvenes, cómo están viendo la vitrina de esta selección? Bueno, cada quien está viendo su vitrina en la selección, sabe que el premundial es algo muy importante para la carrera de todos nosotros Hay que aprovechar al máximo también, Mayra, sabedores también, de que por la edad que ustedes tienen, la calidad, también pueden por ahí calar en el ojo de alguien en el extranjero Sí, claro, tenemos mucha calidad acá en la selección y sí, en el premundial, será una bonita vitrina para que algunos se vayan ¿Eso significa que hay que entregarse un 100%? Sí, al 200% hay que entregarlo ¿Qué piensas de los rivales? Ya Guatemala, Panamá, Aruba, ¿qué conocen de ellos? Bueno, contra Panamá y contra Guatemala ya jugamos Aruba, no sabemos nada, sabemos que son equipos muy diferentes y le vamos a jugar ¿Siguen siendo los del Caribe un incógnito? Siguen siendo un Caribe ellos Bueno, pues realmente el grupo está compenetrado, que es una oportunidad enorme la que se tiene de existir a un segundo mundial de esta categoría Sí, sería muy importante para todos un segundo mundial porque para cada uno sería muy importante en su deporte Primero, en el currículo, te marca enormemente, por supuesto, la oportunidad de figurar fuera de nuestro país Sí, en el currículo de uno sería muy importante como motivo para cada uno y más queremos salir a la historia Es Copa Unca y ahora en inicio ya con el entrenamiento para el premundial de la categoría Sí, ya preparando para el premundial, ya con la mitad del grupo, con algunos invitados para seguir afinando la lista final Creo que ya entre la otra semana y dos semanas ya se viene todo el grupo Entonces ya preparar un poco lo que queremos, pero ahorita más que todo más ritmo Con la mayor, buen examen para ellos porque es importante que ellos estén viendo qué es eso de trabajar con la mayor Los que no han trabajado y siempre la posibilidad de los partidos de la mayor Que si anda bien uno, que suba y que juegue ¿En el ánimo de los jugadores cómo están? ¿Ya se tienen también analizado a los rivales? Sí, eso pues ya que está el grupo se hace más en detalle Ahorita como no está todo el grupo no estamos enfocados tanto en el rival, más nosotros Pero los jugadores bien, creo que en cada partido hemos aprendido algo Eso es lo importante, por eso es que queríamos tener esos partidos internacionales Creo que para algunos era su primer partido internacional Y era importante ellos acoplarse a ese ritmo Entonces creo que bien, lo veo bien, animado